¡Uff! ¡Uff! ¡Hello! ¡Hello! ¡Bienvenidos otra vez a mi canal! Si me sigues en Instagram, creo que ya sabes cuál es el video de hoy Que es que ustedes escogieron mi maquillaje del día Estoy emocionada, pero al mismo tiempo estoy nerviosa Porque sé que hay algunas cositas que escogieron que no están en mi mejor interés Entonces, ya Entonces voy a agarrar mi cell phone Y me voy a ir a Instagram para chequear los polls ¿Polls? 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 ¿Ya? ¿Polls? Ya lo vamos Entonces voy a chequear En lo que ustedes votaron Para empezar este video, ¿verdad? Empezar Vamos a empezar con las cejas Y yo las puse a escoger a ver si querían que usar el Colourpop Brow Pencil O el Benefit Goop Proof Entonces El Benefit ganó Con un 64% de los votos Like, why, bitch? Why? ¿Ustedes saben? Bueno, no todo el mundo sabe, pero algunos saben Que yo odio, odio esto Ah, es horrible Dios Vamos a empezar con las cejas Ya no hay de otra Este producto no me gusta Porque es seco Muy grueso Y te da una ceja medio rara Voy a tratar de hacer lo mejor Que yo pueda Los voy a acercar un poquito Para que vean bien lo que pasa en los ojos Vamos a empezar con las cejas Literalmente creo que acabo de durar 5.000 horas haciéndome las cejas Igual no están tan bien O sea, miren aquí adelante como se ve de horrible Pero es que no puedo hacer nada al respecto Porque este producto es tan seco Y es como Que creo que ya terminé con estas bellas cejas Te lo juro que yo no sé cómo llegó un punto Que yo de verdad usaba este producto Porque es Horrible Like, ew O sea, seguro en la cámara no se ve tan mal Pero O sea, literalmente Tengo 12 minutos grabando Y eso fue todo Haciéndome las cejas Porque es imposible Es imposible Imposible con ese producto Es imposible Entonces vamos con la sombra Yo les pregunté si querían que usara La 35B de Morphe O la 35O de Morphe Y La 35O ganó Con un 56% de los votos So Vamos con la 35O Voy a empezar Entonces agarrando este color de aquí Y estoy usándolo como Mi color de transición Ok, ya que terminé con ese color Ahora voy a agarrar Este naranja acá Con la brocha Morphe La M514 Y ahora que me doy cuenta No les dije Cuál era la otra brocha que usé Para este Y usé la Morphe Y17 Voy a hacer como un pequeño Smokey marrón So Nada del otro mundo Voy a agarrar Este marrón de acá Y lo voy a aplicar En todo el párpado Con la brocha Morphe La M167 Y luego lo voy a difuminar Con la brocha Morphe La M514 Hay que ponerle un poco más de oscuridad A esto Voy a agarrar Con la misma brocha que pusimos El otro marrón Voy a agarrar Este marrón de acá Y lo voy a Y difuminarlo después Cuando vaya a difuminar ahorita Este marrón Voy a agarrar otra vez El naranja Y difuminarlo más hacia arriba Y difuminarlo más hacia arriba Creo que lo voy a dejar así Porque sea algo súper simple Nada del otro mundo Vamos con las pestañas Y yo les pregunté Si querían que usara Las Lily Lashes Miami O las Morphe En Romancing Ganaron las Morphe Con un 58% De los votos Así que Vamos con las Morphe Ok Ya terminé con los ojos Por ahora Ya me puse las pestañas Estas pestañas me gustan Pero tengo que cortarlas Un poco más Porque como que las corté mal La primera vez Y son un poco largas aquí Entonces No, me están molestando un poco Y si son un poco difíciles de aplicar No les voy a mentir Pero igual Siguen siendo súper lindas Y Y nada Vamos con la cara De primer Yo les pedí Que escogieran Entre el Smashbox Photo Finish Y el Benefit Professional Y ganó el Smashbox Con un 64% De los votos So Good Entonces De base Yo les pedí Que escogieran Entre La NARS Variant Longwear O La Mac Studio Fix Y Ganó La NARS Con un 81% De los votos Lo cual Es casi todo el mundo So Vamos a aplicar La NARS Entonces vamos a aplicarnos La NARS Con una Esponjita Como siempre Esta es la esponjita De Morphe Por si acaso Y quieren saber Ok Ya tenemos la base puesta Entonces Toca el corrector Yo de corrector Los puse Escoger Entre El L'Oreal Visible Lift O el Colourpop Que es el que siempre uso Y Ustedes votaron Por el Colourpop Con un 71% De los votos So Vamos A darle Con el Colourpop Entonces vamos con el polvo Yo les di dos opciones El Polvo MAC Prep and Prime O El de Laura Mercier Y ganó el de Laura Mercier Con un 75% De los votos Gracias a Dios Porque este producto No lo soporto Así que Voy a rápido terminarme La parte de abajo De los ojos Y luego vamos con El Contour Ahora vamos con el Contour Y los puse a votar Entre el Anastasia Contour Kit O El Smashbox Contour Kit Y ganó el Anastasia Con un 66% De los votos Así que Vamos con el Anastasia Pues Entonces con la brocha Morphe La R14 Voy a agarrar el color Font de Anastasia Y lo voy a usar Para el Contour Ahora vamos con el blush Y yo los puse a escoger Entre el NARS Desire O el NYX Pinch Y ganó el NYX Con un 68% De los votos Así que me voy a poner El blush De NYX Con la brocha De Morphila E4 Estos blushes De NYX Son Reggaete buenos Y son baratísimos De verdad Los recomiendo Muchísimo Tenía mucho Que no usaba Este Así que Que bueno Que lo escogieron Ahora vamos con El highlight Yo los puse a votar Si querían que usara La paleta Moonchild De Anastasia Beverly Hills O El highlight De Anastasia Beverly Hills En Starlight Está un poco roto Por eso no lo puedo doblar mucho Y ustedes Votaron por el Moonchild Lo cual No sé que voy a hacer Con mi vida Porque no sé Como poner Estos colores en mi cara Sin que se vea Super super raro Así que Creo que el color Más normal Es Pink Heart Y creo que Voy a usar ese Porque O sea No sé Qué más hacer Voy a usar Una mano Muy suave Así que Deseenme Suerte Me lo voy a aplicar Con la brocha Morphe La R36 O sea De verdad No sé Qué tan raro Se vea esto Pero Qué vamos a hacer Ok Ya estamos terminando Ya vamos Al último Paso De pintalabio Yo les di Estas dos opciones El gloss De Marc Jacobs En Pretty Thing O El liquid lipstick De Jeffree Star En Weirdo Y por la gloria Del señor Ganó El de Marc Jacobs Por un Voto más O sea Ganó nada más Por un voto Yo creo que Fue Dios Que me lo mató Porque se imaginan Que me hubiera puesto El pintalabio negro Ya tenemos suficiente Con el highlight rosado Así que Vamos a ponernos Marc Jacobs Pretty Thing Bueno Creo que Terminamos con Este look Que ustedes Escogieron No sé Qué tal Me sienta Al respecto La verdad No No sé Como que No es lo mejor Que he hecho Así que Nada Pero igual Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y espero que les haya gustado Votar Para ver Qué usar Y que lo que hayas votado Ganó O no No sé No olviden darle like Comentar Y Suscribirse A este canal Así que Nos vemos en Un próximo video Será Así que Bye Pichas Chau Mó Mó Gracias por ver el video.